bienvenidos al canal de guilex y bueno en este vídeo veremos cuando saldrán las skins de tobe y andreyu y es que bueno mucha gente está preocupado por estar skins ya que no ha salido en esta actualización y tampoco se añadió su sección pues lo primero que pido es tranquilidad ya que todo llega a su tiempo y es que bueno estas skins si terminan saliendo tendrían que salir esta misma temporada ya que palabras oficiales de epic games dicen de que nuevos arácnidos llegarán esta temporada ellos podrían ser tobe y andreyu así que bueno esta prueba que es oficial más que queda un fondo de spiderman por utilizar yo creo que esto ya es muy probable de que salgan pues bueno ahora cuando saldrán pues bueno esto es lo más probable es que salgan el sábado ya que hoy saldrán o andy mañana probablemente las skins de batman y el sábado queda libre así que el sábado lo más probable es que salgan estos y no en la siguiente temporada pero ya sigo es oficial por que ganes de que tienen que salir recuerda que esto solo es una teoría nada de esto está confirmado adiós